Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi planeó ocupar la Unión Soviética. Preparó una ofensiva que puso los pelos de punta a toda Europa. Realmente su ofensiva consistía de 3 millones y medio de soldados, 600.000 vehículos, 750.000 caballos, 4.300 tanques, 7.000 cañones y 4.000 aviones. La mayor operación terrestre hasta la fecha en una guerra. Cuando Alemania lanzó su ataque, un ataque terrible, contra la Unión Soviética, la orden inicial de Stalin, que era el que estaba dirigiendo el país, fue que sus tropas no contraen atacarse, que no se defendieran. De hecho, él mismo pensaba que se trataba de un error, que Hitler mandó 3 millones de soldados cometiendo un error. Durante los dos primeros días de combate, las fuerzas alemanas abatieron a casi 2.500 aviones rusos, en solo dos días, 2.500 aviones. Así que de repente, se le pidió al sorprendido y mermado ejército ruso, que ya estaba no morido por la guerra, y que ya estaba resentido por lo que estaba sucediendo, y ahora había perdido todos estos aviones, que no solo contraataquen, sino que además no retorceran. Ahora debían avanzar y llevar el combate al territorio enemigo. Sin embargo, se encontraban con que no tenían ni provisiones ni munición. No estaban en las condiciones necesarias para hacer frente al ejército alemán. Fueron prácticamente amigurados. Los rusos abrieron las puertas a los alemanes de par en par al territorio soviético. Las órdenes fatales dadas por el mando soviético permitieron que los nazis cercasen a los rusos, y las pérdidas fueron trágicas, trágicas. La inmadurez de este hombre, la inmadurez de Stalin como líder militar, fue evidente. Actuó erróneamente, no sabía cómo actuar en esta situación. Y su falta de buen juicio desencadenó que la Unión Soviética perdiese a más de dos millones de soldados. Dos millones de soldados. El gran hombre que Stalin quiso darle, que quiso edificar a su país, se vino abajo en dos días por culpa de su inmadurez. De cierta forma, este evento histórico ilustra lo que a veces observamos en el mundo cristiano. Ilustra cómo vemos iglesias inmaduras que manchan el nombre de Cristo. Iglesias inmaduras, centradas en un evangelio humanista y una adoración puramente emocional. Iglesias inmaduras que han sustituido la palabra de Dios por la sabiduría de los hombres. Iglesias inmaduras que no confundan con el pecado, que no hablan del infierno, que no hablan de la ira y el juicio de Dios, pobre tuya, como mencionas tal cosa desde el punto. En definitiva, al igual que la inmadurez de este gobernante ruso casi supuso la destrucción de la Unión Soviética, la inmadurez de estas iglesias que no crecen, que están enfocadas en lo que no tienen que estar enfocados, esa inmadurez va a causar un impacto negativo que va a destruir el impacto del evangelio. Va a afectar a cómo el mundo incrédulo ve el mensaje del evangelio. Por tanto, es extremada importancia. Es muy importante que seamos maduridos. Y no sólo como creyentes, como individuos es algo que todos deseamos y anhelamos si somos partidos de mí. Crecer, madurar, manifestar el fruto del Espíritu. Pero aquí estamos hablando de cómo iglesia, hemos de ser una iglesia madura. Realmente, solamente cuando maduramos y crecemos, cuando identificamos cuáles son las características de una iglesia madura, vamos a poder tener el mismo efecto que tuvo la iglesia primitiva, que fue trastornar el mundo, ponerlo para las aribas. La iglesia primitiva fue acusada de eso mismo, de que impactó a su sociedad. Y lo acusaron como algo negativo. El impacto de estos creyentes, el impacto que tuvo la iglesia del primer siglo, la primera iglesia de Jerusalén, perdura hasta nuestros días. Es gracias a ellos. Es gracias a que estos creyentes trastornaron el mundo que hoy tú y yo hemos recibido, el mensaje de la mujer. Si no fuese por la madurez de la iglesia primitiva, probablemente hoy seguiríamos inmersos en la oscuridad y la ceguera espiritual de nuestro pecado. Así que realmente si queremos impactar a nuestra sociedad, si queremos trastornar al mundo, si queremos ser un ejemplo y que el Evangelio tenga el poder consistente del Evangelio, que el Evangelio sea manifestado con nuestras vidas, no sólo con el mensaje, por nuestra boca, entonces tenemos que imitar a estos creyentes. Tenemos que ser una iglesia madura. Es una necesidad imperiosa. Y por eso mismo vamos a estudiar dos acciones que manifiestan la madurez espiritual. Dos acciones que manifiestan la madurez espiritual. Vayamos a Hechos 4, versículos 32 a 35, donde veremos de qué manera la iglesia del primer siglo demostró su madurez. Hechos 4, versículos 32 a 35, dice así, La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todo eso. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. En este pasaje, como mencioné, aprendemos dos acciones que manifiestan la madurez de una iglesia. Y la primera acción que estaremos estudiando es que una iglesia madura promueve la unidad. Lo aprendemos en el versículo 32. Y la segunda acción es que una iglesia madura proclama la doctrina. Versículos 33 al 35. Este pasaje, Hechos 4, de 32 al 35, enseña cómo la madurez siempre sucede en torno a la instrucción apostólica, siempre sucede en torno a la enseñanza mítica, en torno a la doctrina de la verdad y obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar la madurez espiritual de la palabra y de lo que Cristo ha hecho bajo la acción directa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que ya de antemano, antes de comentar, tenemos que dejar asentado, bien claro, que esta madurez espiritual no la vamos a poder lograr por nuestras fuerzas humanas, sino que realmente dependemos de la obra del Espíritu. Pero aún en esa dependencia del Espíritu somos responsables de cómo respondemos a la verdad del Espíritu en su palabra. A medida que nos sometemos a las Escrituras, a medida que las obedecemos, a medida que contemplamos las glorias de Cristo en su palabra, somos transformados más y más a la imagen perfecta del Hijo, a la imagen esmejante de nuestro Salvador. Necesitamos realmente ver a Cristo en la palabra. Porque cuando más veamos de Él, más vamos a ser transformados como Él, más vamos a crecer y a madurar. Pero necesitamos, dependiendo de la obra del Espíritu, reconocer que no es en mis fuerzas. Pero como mencionaba, también necesitamos reconocer que somos responsables. Es necesario regalar a la semilla para que la semilla crezca, aunque yo no le dé el crecimiento. Por lo tanto, tengamos cuidado, antes de comenzar, de disociar o separar la madurez espiritual de la fuente espiritual, que es Cristo mismo. Un incrédulo no puede madurar espiritualmente. Y un creyente que quiere crecer en sus propias fuerzas, tampoco podrá madurar espiritualmente. Así que con esto en mente, leamos de nuevo el versículo 32, donde aprendemos que una iglesia madura promueve la unidad. Lucas 4, Hechos 4, 32, dice, que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo o que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Tamaño de la congregación nunca es un indicio de la madurez espiritual. A veces vemos que tienen cientos de miembros, iglesias grandes, iglesias enormes, y automáticamente pensamos que por su tamaño son iglesias que han crecido espiritualmente. No obstante, la clave no son los números. Los números no determinan nuestro crecimiento, no determinan nuestra madurez, sino que la clave es la unidad que dicha iglesia promueve. La palabra que se traduce por congregación, es un término específico que habla de multitudes, de una gran multitud. Así que, recordad que estamos en Hechos y estamos hablando de la primera iglesia. Aún no había más iglesias en el mundo. Y esta iglesia, cuando se formó, cuando se fundó en Bentecostés, después del primer sermón de Pedro, fue constituida con tres mil almas que fueron añadidas ese día. Tres mil almas salvas en un solo día. Después, a esas almas, se nos dicen Hechos 4, 4, se le añadieron cinco mil hombres más, sin contar mujeres ni niños. Y luego, Hechos 2, 47, afirma o habla de que el Espíritu continuaba añadiendo cada día a su iglesia a los que iban siendo salvados. Así que, realmente, si hacemos las matemáticas, la congregación de Jerusalén era de miles de personas. Y se estipula el hecho que estamos hablando de cerca de 15.000 personas. No se puede ver con seguridad, pero sí que es evidente que eran miles de personas, miles de fieles. Y lo importante de esto es que, a pesar de que eran miles, a pesar de que eran una multitud, vivían como un solo hombre, vivían en unidad con un solo corazón, con una sola mente, centrados en la persona y obra de Cristo Jesús. Es decir, su madurez espiritual no estaba determinada por el tamaño de que eran miles, sino por su armonía espiritual. Imaginaos por ese mundo de una iglesia de 15.000 personas. Que ahora la iglesia de Cristo local crece a ese número de 15.000 personas. Imaginaos una iglesia así en la que todos los miembros, 15.000 miembros, creen la misma doctrina, promueven el mismo evangelio, proclaman la misma unidad, la misma verdad, adoran al mismo Señor. El impacto de una iglesia así sería único. 15.000 personas de acuerdo. Realmente resonaría al mundo entero. Esto no significa ni mucho menos que eran glores. No significa que todos tenemos que pensar exactamente igual en las cosas filiales de la vida. Que todos tenemos que leer la misma traducción de la palabra. Que todos tenemos que cantar las mismas canciones, vestirnos de la misma manera, hablar de la misma forma. No estamos hablando de eso. Todo esto no son nada más que meras formas externas. lo que se puede identificar realmente como unidad espiritual es lo interno, es lo que nos une, que es la sana doctrina, es la obra del Espíritu. La clave de la unidad de la iglesia primitiva se encontraba en contar como nos dice Lucas. Todos los que formaban parte de esta congregación eran creyentes, eran creyentes. Es decir, eran personas que se definían por su creencia en Jesús. Lo que caracteriza a un creyente es que ha creído en Jesús. Y es una creencia que es continua. No creyeron un día y luego dejaron de creer en Cristo Jesús. No creyeron otro día y después empezaron a vivir como demonios. Y tampoco creyeron a ratos. Ni mucho menos creyeron solo los domingos y luego de lunes a sábado no creían en Cristo Jesús. Eran creyentes. Lo que los definía su estado de ser, su conciencia era que creían continuamente en Cristo. Por definición, si uno se llama creyente, por definición implica que esa persona cree y continúa creyendo en Cristo. Y solo esos son parte de la iglesia. Por lo que para empezar, la armonía en la iglesia solo es posible entre creyentes. Es imposible tener armonía con los hijos de Satanás. La unidad bíblica jamás será el producto de un hombre. La unidad bíblica que estamos hablando, la unidad bíblica que vemos en este pasaje jamás va a ser el producto de personas no regeneradas. Es imposible que una iglesia madure o crezca que impacte al mundo cuando intenta integrar en su armonía en su vida a incrédulos con creyentes. No estoy hablando de no abrir las puertas a los incrédulos y no darles el mensaje del Evangelio al contrario, que vengan y que escuchen la verdad del Cristo y de su pecado y del amor y la gracia de Dios en el mensaje del Evangelio. Pero no pensemos que podamos integrarlos como parte de la unión que tenemos en el Señor mientras somos incrédulos. El apóstol Pablo habla de su mismo en 2 Corintios 6, 14 y 15, pasaje bien conocido por todos, que realmente está en el contexto del ministerio, no en el contexto del matrimonio, cuando Pablo dice no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Por lo tanto, una iglesia madura que crece en unidad, una iglesia que impacta el mundo por su comunión armónica o en armonía, no se preocupa por lo que pueden pensar los perdidos. No hace concesiones con la verdad para agradar a un incrédulo, sino que busca ser edificada en todo momento sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Solo los creyentes pueden permanecer unidos hasta tal punto que se diga realmente en tal caso si tenemos ese tipo de unidad que somos de un corazón y alma. O sea que podemos observar rápidamente que esta unidad va más allá del mero consentimiento, de la mera tolerancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como bueno, hay que ser más tolerantes? Hay que ser menos fanáticos. Rubén, es que es muy drástico. Realmente hay que hacer ciertas condiciones, dejar que entre ciertas cosas para que haya cierta armonía entre los supuestos creyentes. A lo mejor no estaremos de acuerdo con algo, pero si no se trata del Evangelio de Jesucristo, tendremos que hacer la vista horda. Realmente pensar así es una necedad. Es una necedad. Es absurdo pensar que la tolerancia resulta inundada. Eso no es nada más que una bomba de brojería que está preparada a explotar. Tardo o temprano explotará llevándose por delante a todo lo que se encuentre en su camino. Y eso es lo que entendemos a nivel político o a nivel social. No hace falta pensarlo a nivel espiritual. Solo en nuestro país con los partidos políticos que tenemos. La supuesta armonía que tiene es en base a la tolerancia. Pero realmente todos reconocemos que no hay ninguna unidad aunque hagan sus pactos políticos entre ellos. Cada uno busca sus intereses. Porque la tolerancia no puede dar lugar a la unidad. La Iglesia entendía ese principio de la Iglesia primitiva y entendía que la tolerancia jamás va a resultar en la armonía del Espíritu. La frase en corazón y alma se refiere al centro vital del hombre. Se refiere a lo que nos define como persona. Lo engloba todo. Engloba el intelecto. Engloba la voluntad. Las emociones. Es todo nuestro ser. Todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Así que la unidad de la que estamos hablando es una unidad que afecta a nuestras emociones, que afecta a nuestro intelecto, que afecta a nuestra voluntad. todos los que formamos parte de ese Jesucristo, todos los que profesamos ser creyentes, debemos pensar y creer la misma doctrina bíblica. Nuestras emociones deben ser motivadas por la misma doctrina bíblica. Nuestra voluntad necesita actuar en base a la misma doctrina bíblica. Es por lo tanto prácticamente imposible mantener la unidad del Espíritu y tolerar el error y el engaño. Unidad y tolerancia son los povos supuestos. No se puede lograr el primero en base al segundo. La fe genuina en Cristo es lo que nos une. No la toleramos. Pero esa fe es una fe intelectual, es una fe cognitiva. Para poder ejercitar la fe que ejercitamos en Cristo Jesús, necesitamos conocer el mensaje del Evangelio. Necesitamos conocer la verdad de las Escrituras y actuar en base a esa verdad. No se trata de una mera emoción. La unidad no se siente y tampoco se define, sino que se vive como resultado de la fe que tenemos en Cristo Jesús. porque es el producto del Espíritu morando en nosotros como individuos y morando en nosotros como Iglesia local. Esto nos enseña una lección de gran importancia. La teología, palabra que a veces nos asusta, pero la teología y la doctrina y la comprensión y aplicación de las Escrituras son esenciales para el buen funcionamiento de la Iglesia. Son esenciales para el crecimiento de la Iglesia. Todos debemos actuar en sumisión a la Palabra de Dios. Todos debemos conocer la verdad de Dios y que nuestras emociones sean motivadas por esa verdad, que nuestro intelecto piense esa verdad, que nuestras acciones sean en base a esa vida. ¿Quieres saber si eres un creyente maduro, si eres un creyente maduro que forma parte de una Iglesia madura? La respuesta es sencilla. Una Iglesia madura promueve la unidad que se origina en la misma doctrina bíblica, en la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu, el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros y que por lo tanto va a querer que vivamos conforme a la misma palabra que Él inspiró. La verdad que en un sentido es fácil pensar, bueno, sí, yo soy un creyente maduro, mi Iglesia es una Iglesia madura, porque es cierto que promovemos la unidad y a lo mejor no estamos examinando adecuadamente esa unidad. Pero Lucas nos presenta una clara manifestación de la unidad fírica, una clara manifestación de esta armonía que demuestra que somos maduros, que estamos creciendo en la fe. ¿Cómo es entonces que se manifiesta esa unidad? Por la generosidad, por la generosidad. Fijaos como Lucas continúa describiendo a la Iglesia en el siglo 32 y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad de la Iglesia. Todos los que compartían sus bienes lo hacían sin maquinaciones, no como lo hicieron en Anías y Safira para conseguir el honor y la honra las alabanzas, la fama de la Iglesia. Los creyentes no esperaban nada a cambio, no estaban buscando ganar algún tipo de respeto. La única meta de su corazón era dar para suplir las necesidades de sus hermanos y hermanas en Cristo. Porque toda la Iglesia era del mismo corazón y del mismo acto. Por eso Lucas dice que tenía todas las cosas en común. Esta frase no está legitimando algún tipo de comunismo cristiano. Ahora vamos a ir todos en común a compartir nuestros bienes y si acabo nadie posee. Porque la propia palabra propiedad que utilizan las propiedad como implica posesión. Hay una propiedad si yo lo poseo. Por lo que son de los creyentes siguen conservando el derecho de posesión de sus bienes. No un modelo o no, esto no coincidiría o cuadraría como el modelo del comunismo en que la persona no tiene derecho a los bienes sino al gobierno. este tipo de lenguaje realmente lo que está enfatizando es que los creyentes estaban dispuestos a prescindir de sus bienes con tal de suplir las necesidades de los otros creyentes. No estamos hablando de una comuna en la que todos tenían todos sus bienes en común sino de un grupo de personas que vendían sus posesiones para ganar dinero con esas posesiones que eran suyas y ahora con ese dinero que habían ganado que era suyo ponerlo a los pies de los apóstoles para que lo distribuyesen y ayudasen al necesitado de la iglesia. Y esta era una práctica común en el tiempo de la iglesia primitiva y aún en el contexto histórico de la iglesia primitiva. Tres veces al año cada israelita cada israelita varón nos cuenta la ley en el antiguo testamento tenía que viajar a Jerusalén tenía que ir al templo para las tres fiestas anuales y la única manera de que Jerusalén diese abasto que pudiese realmente sufrir para las necesidades de tantos hombres y mujeres que venían tres veces al año a la ciudad era que la gente abriese sus casas que la gente realmente les dejase estar con ellos no tenían tantos hoteles como todos nosotros no tenían hostales no tenían moteles sino que funcionaba de manera diferente el sistema así que cuando la gente abría sus propias casas estos peregrinos disfrutaban de las posesiones que esta persona tenía disfrutaban de esas posesiones como si fueran suyas pero una vez que sacaba su peregrinaje y tenía que volver a su lugar de residencia lo que había disfrutado no podía llevárselo con él porque entendía que aunque lo había disfrutado como si fuera suyo no era suyo sino que la propiedad de la persona en cuya casa se quedó sería algo que aún en nuestro contexto moderno un poco ridículo porque tengamos un invitado y digamos mi casa es tu casa siéntete con toda libertad que luego cuando se vaya después de estar el fin de semana en nuestra casa se lleve la vajilla que nos dieron a la boca ¿a dónde vas con eso? bueno me dijiste que todo lo mío es tuyo pues me lo llevo hombre se entiende a qué me refiero cuando te estás quedando en mi casa tienes derecho a utilizar todo como si fuese yo es justo la idea que se está comunicando en este pasaje muchos de los que se convirtieron al principio en el día de Antecostez eran peregrinos no tenían nada y ahora recordar es la primera iglesia no había más iglesias en el mundo los primeros creyentes y qué es lo que hacen se quedan ¿por qué se quedan? como dice Hechos 2.42 para perseverar en la doctrina de los apóstoles para perseverar en la enseñanza de los apóstoles la comunión la oración el partimiento del pan esas son las razones por las que la iglesia compartió para que esta gente y estos creyentes pudiesen disfrutar de la instrucción apostólica nadie había atado sus posesiones los creyentes acreditaban su genocidad cada día los creyentes la iglesia comprendió que venían las posesiones venían de Dios que ellos eran meros mayordomos así que administraron sus posesiones para suplir las necesidades de los otros hijos de Dios realmente no tiene sentido hablar de un creyente que no es generoso si tú has entendido lo que se te ha sido dado en el Evangelio lo que has disfrutado la gracia de Dios en la cruz y en la recepción de Cristo Jesús sería muy triste que estés tan atado a tus posesiones físicas y materiales que no estés dispuesto a suplir para las necesidades de aquellos que te rodean en la iglesia realmente es humanamente hablando es casi imposible que un creyente haya experimentado esta generosidad la de la salvación y luego no pueda ser generoso con la familia de Dios la iglesia madura es aquella que promueve la unidad pero esta unidad se manifestaba de esta manera que los creyentes eran generosos unos para con los otros en creyentes que suplían de las necesidades de sus hermanos hasta tal punto no solo se trataba de me quedan 20 euros en la cartera y sé que tienes una necesidad genuina que los voy a dar sino que hasta el punto que voy a vender mi coche porque no tengo dinero para darte pero tienes una enseñanza mayor que la mía si vendo mi coche voy a tener dinero para darte para ayudarte con tu necesidad esta es una generosidad que estaba manifestando que realmente era una iglesia que promovía la unidad fue esta iglesia realmente la que impactó al mundo sin embargo en este pasaje aprendimos una segunda característica una segunda acción que manifiesta la madurez de la iglesia y es que la iglesia madura proclama la doctrina veamos nuevamente los versículos 33 y 35 para refrescar los hitos y de hechos 4 con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos no había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según sin necesidad sin la menor duda que al leer estos versículos podemos observar que la madurez de la iglesia primitiva dependía del ministerio de la predicación de los apóstoles que se centraba en la obra de Cristo Jesús en su muerte y resurrección es interesante el tipo de lenguaje que utiliza Lucas porque dice que los daban testimonio de Cristo eran los elecciones y este término dar es una palabra que literalmente significa pagar o cumplir y se empleaba en transacciones comerciales está hablando de referencias una referencia a obligaciones que se tenían que cumplir al firmar un contrato como darnos un sueldo y nosotros dar horas para trabajar para dicha empresa así que este verbo lo que está manifestando es que los propios apóstoles entendían la predicación de Cristo como una responsabilidad moral que tenían ante Dios la obligación bajo la que se encontraban los apóstoles era la de continuar predicando a pesar de las amenazas a pesar de las dificultades a pesar de la oposición ellos tenían que seguir dando testimonio porque habían firmado ese contrato por decirlo así el mensaje que llevaban era un mensaje que tenía los vidrios judíos los apóstoles aún así nunca transigieron la verdad acerca de Cristo la verdad acerca del evangelio para hacerlo más acatito para hacerlo más agradable a los oídos de su audiencia y así lograr que de alguna manera se sintiesen más cómodos escuchando el mensaje de Cristo Jesús el mensaje de salvación confronta al pecado con su pecado y tan pronto como le dices a un pecador que es pecador se ofende es un mensaje que por definición ofende es un mensaje que la vida define como necesidad para los incrédulos no lo entienden es una locura ¿quién en su sano que va a creer el mensaje del evangelio es un mensaje que es debilidad para el judío pero la madurez de la iglesia la madurez de la iglesia que trastorna al mundo que impacta su sociedad depende de este mensaje está ligada a una doctrina que para el mundo es el acto pero aún así los apóstoles no pusieron entera de juicio la doctrina evangélica o del evangelio para agradar a su sociedad no minimizaron el impacto de la predicación ni solizaron sus palabras para satisfacer a su público para que se sintiesen cómodos aunque es cierto que nosotros no somos apóstoles si quedamos testimonio del mismo mensaje dado por ellos seguimos testificando el mensaje de Cristo Jesús nuestro ministerio fluye en el ministerio de los apóstoles así que también realmente estamos bajo la misma obligación moral estamos bajo el mismo deber tenemos una responsabilidad ante Dios que no nos permite callar no nos permite transigir no nos permite manipular o hacer condiciones con la verdad de Dios hoy en día vivimos en una sociedad en nuestro país que realmente ve nuestro mensaje cualquier mensaje espiritual pero el nuestro sobre todo como algo sin importancia no tiene valor a los ojos del mundo para esta gente sin Cristo lo que hicimos es un sin sentido Jesús es un mito quien puede creer realmente ese hombre de Dios que murió y resultó entre los muertos con así desaltades en la obra diesta del Padre y cuyo dominio no tiene ni jamás tendrá fin formamos parte de un mundo caído un mundo en el que Satanás el príncipe de la potestad de este aire está controlando el sistema de este mundo un mundo en el que la gente se vuelve cada vez más hostil al Evangelio más hostil a Jesús más hostil a sus seguidores por lo que vamos a ser tentados tentados a restarle importancia a algunas verdades del mensaje de la resurrección de Cristo es más fácil por lo tanto hablar de un Dios únicamente de amor que tiene un propósito especial para tu vida que te necesita que realmente proclamar un Dios que aunque ama que no estoy negando su amor Dios es amén pero es un Dios justo airado contra el pecado Romanos 18 que manifiesta su ira desde los cielos contra toda impiedad e inquietad del pecador continuamente cada día airado contra el pecado tenemos que tener cuidado de lo que hay en esta trampa ya que la madurez de la iglesia y el impacto que tengamos en este mundo depende de la integridad del mensaje que predicamos depende del mensaje que predicamos es interesante que Lucas define este mensaje como la resurrección de Jesús y aunque está hablando realmente de toda doctrina del Evangelio la expresión que utiliza está recalcando la importancia de este evento la resurrección y está recalcando este evento porque la resurrección fue la vindicación de Cristo fue el poder de la resurrección el que declaró a Cristo Jesús el Hijo de Dios Romanos 1.4 nos dice la resurrección es el evento que confirma que Jesús es quien dijo que por lo tanto si realmente la resurrección está manifestando que Jesús es el Hijo de Dios ascendido por encima de todos dueño absoluto de la creación del universo no tenemos derecho ningún derecho a cambiar su mensaje el mensaje del Evangelio presenta a Cristo Jesús como el Rey de redes y Señor de señores que va a venir a conquistar a las naciones porque llegará el día en que con vara de hierro cada persona reconocerá quiera o no quiera que sólo Él es el Señor y nosotros somos embajadores de ese mensaje vamos anunciando al mundo perdido que Dios viene contra ellos sólo les queda si quieren escaparse arrepentirse Jesús viene a vencer y a dominar nadie podrá hacerlo frente así que realmente imploramos a la gente que se rinda a Cristo sin este mensaje no puede haber iglesia sin este mensaje no hay salvación sin esta verdad la iglesia no puede madurar y esto no es nada más que la doctrina bíblica por lo tanto es obvio que proclamar la doctrina es primordial para la vida y madurez de la iglesia de modo que la capacidad de articular la doctrina no es algo que sólo está reservado a los líderes de la iglesia Rubén está predicando él tiene que saber lo que es la doctrina la teología sino que si realmente entendemos las implicaciones de este mensaje todos somos responsables de poder articular este mensaje escuchamos cosas como la teología no es para mí o la doctrina divide y en cierto sentido es verdad que la doctrina divide pero divide entre la verdad y la mentira y no hay mejor división que esa que están bien claros que es la verdad y que es la mentira Jesús mismo santifícalos dijo santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad así que realmente si el creyente quiere madurar necesita la verdad de la palabra necesita la doctrina necesita conocerla necesita entenderla así que la doctrina realmente es algo que es para ti es para cada creyente por lo que debes conocer las escrituras una iglesia madura comprende el rol que la doctrina juega en el crecimiento espiritual de sus miembros por lo tanto va a enfatizar y promover una y otra vez la predicación de la palabra de Dios está surgiendo un nuevo movimiento en contra de la predicación se dice que la predicación es algo obsoleto la gente ya no puede prestar atención Rubén yo os hago la pregunta cuando fue la última vez que hiciste un partido de fútbol o una película estamos hablando de dos horas dos horas en las que habéis prestado atención sin distracciones para seguir el partido de fútbol y ver la película o habéis leído un libro porque podéis prestar atención dos horas viendo una película pero no 50 minutos escuchando una predicación que es lo que nos interesa que es lo que nos motiva que es lo que nos motiva la sana doctrina o el placer personal tal modo que en base a esta excusa que la doctrina es algo anticuado la predicación pasó de moda se está sustituyendo por lo que sea videoformos charlas juegos obras de teatro y todo eso está bien en su contexto pero no debemos dejarnos arrastrar por esa tendencia no podemos caer en ese peligro necesitamos entender que la madurez de la iglesia es proporcional a su comprensión y obediencia a las escrituras y para ello la predicación de la palabra es esencial tiene que ser predicada no podemos pensar que la doctrina destruye que la doctrina es negativa sino que necesitamos tener una perspectiva bíblica y aceptar que es una bendición para la vida del creyente como vemos en los versículos 33 a 35 donde Lucas presenta que el resultado de la proclamación el resultado de la doctrina es la madurez y se manifiesta en que la gracia de Dios estaba sobre los creyentes damos una vez más estos versículos con gran poder versículos 33 a 35 los apóstoles estaban testiguando de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia tenía sobre todo a él no había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad y en un sentido por eso vamos a ver rápidamente estos versículos están diciendo lo mismo que los versículos anteriores está hablando de la generosidad la generosidad manifestaba o demostraba que una iglesia promovía la unidad y ahora la misma generosidad manifiesta que esa iglesia proclama la doctrina porque la unidad es el resultado de la doctrina no obstante la vida aquí está en que realmente esta generosidad una iglesia que proclama la doctrina va a ser generosa pero es que en esa generosidad lo que está haciendo es demostrando la gracia de Dios el favor inmerecido lo que está manifestando es que Dios por gracia provee para los suyos y esa provisión realmente es a través del resto de los miembros de la iglesia Dios provee para nuestras necesidades y lo hace de manera minagrosa pero uno de los medios naturales por decirlo así que ha establecido para la provisión de nuestras necesidades es a través de la generosidad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y también nuestra generosidad y esta generosidad es el resultado o es la manifestación o la característica o la evidencia de una madurez espiritual que proclama la doctrina es algo que vemos en la vida diaria común ¿cuál es la palabra por el caso de un niño? mío o no depende de mí mis dos hijos aún no hablan el pequeño habla un idioma que nadie le entiende y la niña solo grita pero una tiene siete meses y él va a hacer dos años solo en diciembre cuando vuelvan juntos se lleva muy bien niña parece la bema le da va corriendo y se le meten los pelos de la niña en la nariz y le da las cosquillas etcétera se llevan desde el principio una buena relación de momento no intentó matarla ni nada así pero ¿qué pasa cuando ella está jugando con un juguete que él quiere? aún sin hablar aún con esa supuesta buena relación que tiene lo primero que hace es ir a donde está ella y se lo arranca de la mano ¿quién le enseñó a hacer eso? a ser egoísta con sus juguetes el pecado nació pecador vino roto de fábrica pero el asunto está en que a un nivel natural entendemos que los niños son inmaduros nadie diría que un niño ni hijo de dos años es un hijo maduro y la manifestación de esa inmadurez es en su egoísmo la manifestación de la madurez en la iglesia es en su generosidad un creyente egoísta es inmaduro se está comportando con el resto del mundo sin Cristo un creyente generoso es un creyente maduro la iglesia proyectiva entendió desde sus orígenes desde el principio que necesitaban impactar al mundo estaban trastornadas al mundo pero para ello comprendieron que estaban creceros y que ese crecimiento y ese mismo ejemplo que debemos imitar solo podía darse en torno a la sana doctrina y en torno a la unidad tenían que promover la unidad y fue lo que hicieron y proclamar la doctrina y fue lo que hicieron y fue una iglesia que puso el mundo patas arriba porque fue una iglesia madura una iglesia que en su madurez y en su crecimiento trastornó al mundo hasta tal efecto que hoy en día tenemos el fruto de su madurez aquí en esta iglesia en San Juan Juan Comenzar os comentaba como durante la segunda guerra mundial Hitler planeó conquistar la Unión Soviética pero el historico que os comenté os conté no está completa tiene una segunda parte debido a la inmadurez de Stalin vimos como realmente dos millones de soldados perdieron la vida dos millones pero algo que hizo este hombre cuando se dio cuenta que no estaba capacitado para tomar decisiones militares fue que realmente cedió su liderazgo a líderes militares maduros con expediente y estos líderes empezaron a tomar decisiones coherentes gracias a las cuales Moscú pudo resistir a la carga alemán hasta tal punto que uno de los contraataques soviéticos dejó tan mal para los alemanes que les obligó a volver a su país y de hecho todos los historiadores coinciden que aunque quedaban dos años más de guerra fue ese punto clave en que Alemania quedó tan irritada debido a la ofensiva o contraofensiva de la Unión Soviética bajo el liderazgo ahora de sus hombres maduros que Alemania nunca más tuvo las fuerzas y el ímpetu para atacar como lo hizo aquella vez contra la Unión Soviética así que las pérdidas que Alemania sufrió durante su ofensiva fueron insostenibles para este país y todo gracias a la madurez de su liderazgo a la madurez de nuestros nuevos líderes militares que están impuestos para seguir peleando la guerra la historia ilustra la importancia de la madurez la Unión Soviética puro recuperarse de los ataques alemanes hasta llegar a convertirse en la segunda potencia mundial tras la segunda guerra mundial de manera similar sucedió con la Iglesia Primitiva una Iglesia que se centró en promover la unidad y una Iglesia que proclamó la doctrina lo que resultó en crecimiento espiritual y se manifestó en su generosidad para con ellos y fue este crecimiento que transformó trastornó impactó al mundo lo mismo sucede con nuestra vida y con nuestra Iglesia necesitamos ser una Iglesia madura que actúa en base a los mismos principios bíblicos para que si en nombre de Cristo sea exaltado es vital y importante que si queremos impactar a nuestra sociedad al igual que la Primera Iglesia de Jerusalén seamos maduros y para ello necesitamos con ver unidad y proclamar la sana vida oremos gracias gracias